Hola gente, otra persona me contestó de una forma increíblemente coherente en mi video de la katana, así que venga, vamos a verlo. Dice, me gustaría que digas quién es ese artista marcial a que decís que investigó. Ok, macho, hace años que hice el video. Por favor, decime en qué minuto, en qué segundo, dame alguna pista. No es el único video que hice, literalmente tengo cientos de videos hechos, y este lo hice hace años. No podés decirme esto de la nada. Soy practicante de gaído, tengo una katana, cualquier arma es efectiva en un combate, el tema es sobre usarla. Eso es pura mierda, hay armas que son más efectivas que otras, y cualquiera que diga que cualquier arma da lo mismo, no es un artista marcial, no tiene idea de qué está hablando. Incluso entre artistas marciales que están basados principalmente en armas, tienen una preferencia por determinada arma en particular. No es lo mismo ir con una navaja de bolsillo a pelear, que ir con una AK-47. Especialmente si tiene una bayoneta, que incluso en el cuerpo a cuerpo va a ser mejor. Me parece que desconoces el origen de la katana. La katana la hicieron Osiris, Shiva, Zeus y Odín, mientras estaban en Marte, martillando toda la superficie, y entonces crearon el arma definitiva en el universo, que puede cortar cualquier cosa. Literalmente uno blande una verdadera katana y matás el todo. Literalmente, matás todo. Pan muerte. Ese es el término. Estaría bueno que te pongas a investigar, antes de hablar desde la ignorancia. ¿Qué acabo de decir? Ese es el origen real, boludo. La katana la hicieron los samuráis. No, lo hicieron herreros que trabajaban en esa época, pero venga. Es una espada para cortar cuerpos, no cascos, ni piedras, ni tanques. En eso estoy de acuerdo. El arte marcial que te mencioné, que practico, es un arte marcial samurai. Se basa en que no uses la fuerza en el corte, sino el movimiento preciso, que la espada sea una extensión de tu cuerpo. En todas las artes marciales, cualquier movimiento que hagas, vas a necesitar fuerza. Esto es una estupidez. Yo, practicando Emma, miren, yo desde hace muchos años que estuve practicando con mancuernas bastante pesadas, llegué a levantar con una sola mano una mancuerna de más de 50 kilos, y les puedo garantizar que uno se cansa blandeando una espada. Necesitas fuerza. No necesitas ser el hombre más fuerte del mundo, pero este mito estúpido de que te podés tener la fuerza de un niño, pero si tenés la habilidad de un hombre que practica desde hace 50 años, vas a mover la espada a una velocidad increíble. No, necesitas fuerza, necesitas habilidad para poder hacer esos movimientos. Fíjense, fíjense las personas que practican Emma, los hombres y mujeres que practican Emma. Los que entrenan mucho, todos tienen los antebrazos gruesísimos. Todos, todos. Todos, se nota. Venga. Y eso no se logra en un año, pero practicar más horas y entender su manejo. A ver, no es solamente un tema de practicar mucho tiempo, porque sí, nadie se vuelve un maestro en artes marciales en seis meses, ¿de acuerdo? Pero no es solo una cuestión de practicar durante mucho tiempo, es cuestión de practicar algo que sea efectivo. ¿Está bien? Uno puede practicar, por ejemplo, Aikido durante cinco años. Les garantizo que un tipo que practica Jiu Jitsu brasileño durante uno va a tener la ventaja, ¿de acuerdo? No es solamente un tema de qué tan fuerte y qué es lo que entrenas, lo que entrenas tiene que servir. Voy a aclarar, respeto el Aikido, pero detesto esta mentalidad que el tipo tiene. Cualquier espada es efectiva, siendo que el que la manipule la sepa usar correctamente. Ok, una espada oxidada y sin filo que esté rota, seguro que va a ser igual de útil que una espada que esté en buenas condiciones, ¿verdad? No me jodas, no es todo lo mismo. Si todo diera lo mismo, ni nos hubiéramos molestado en dejar de hacer armas de bronce. ¿Para qué descubrir el acero y hacer armas de acero si todo daba igual? ¿Da lo mismo que choquen un Copech con una Swahander? No, probablemente no, ¿cierto? Es como si decimos que tú tienes un Ferrari V8 y tu amigo un Nissan Skyline y él te gane en todas las carreras. Puedes tener un buen auto, pero no lo sabes conducir en carreras. Tu amigo tiene un auto en menor potencia, pero sabe conducir. O lo puedes comparar... Sí, ¿sabes qué? Hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia igual con esto, ¿eh? El auto se va a mover independientemente de tus capacidades físicas. Con las artes marciales necesitas un cuerpo que sea capaz de hacer los movimientos. Necesitas tenerlos completamente automatizados. Y sin mencionar que nadie está diciendo que un tipo con una buena espada, a pesar de que no está entrenado, va a ganar a un maestro espadachín que tiene un palo. No, un maestro espadachín con un palo le va a ganar a un tipo que no tiene idea haciendo estupideces con una espada, aunque sea la mejor espada. No es lo que estoy diciendo, estoy hablando de la katana. O lo puedes comparar con los autos americanos, que son puro V8 y potencias y pesan como el Titanic. Comparado con un Porsche 911 que es muy ágil. ¿Por qué te pones hablar de autos? Bueno, lo que voy es que podés tener hasta un cuchillo serrucho de los Tramontina y podés apuñalar a alguien dado en el lugar correcto. ¿Dije lo contrario en el video? ¿Acaso dije que es imposible apuñalar a una persona con un cuchillo? ¿Qué se supone que estás diciéndome? Y se pone peor, ¿eh? Porque si alguno de ustedes dicen, pero Pechoclo, a ver, este tipo está enojado. Pero no es tan ridículo como la gente a la que suele responder. Esperen, esperen, esperen su respuesta, ¿ok? Esperen su respuesta. Dice, hacer estas comparaciones sinceramente es una habladuría al pedo. Obvio, obvio. De nuevo, ya que vas a hablar de los autos. A lo mejor sos mejor manejando que yo. Tiene sentido, yo no tengo demasiados años de práctica manejando. Ahora, dame cualquier auto que funcione y vos tenés un triciclo. A ver quién gana la carrera, boludo. La próxima informate mejor. Perdón, perdón, no estoy tan bien informado como este genio. No se pueden comparar armas. ¿Saben? En este momento me lo imagino llorando. ¡No se pueden comparar armas! ¡Deja a la Katana en paz! ¡She's a human being! Boludo, sí se puede comparar armas. Inútil. No puede ser tan inútil. Claro que se pueden comparar armas. Siempre los militares están buscando tener el mejor equipo posible. Y viene este tipo. Cualquier armada igual. ¡Déjate de joder! Dale una hondera a un soldado antes de ir al combate, si es por eso. Es como si le hagas a alguien una ametralladora y no mata a ninguno en una guerra. Y envías a un tejano con una 38 y te mata un pelotón. Ok, yo creo que él cree que cada tejano del mundo es Chuck Norris a este punto. Pero venga. El tema es usar... No si es la mejor en filo o corta un tanque. ¡Ja, ja, ja! Los samuráis y como muchos guerreros con sus diferentes espadas aprendieron a usarlas y sacarles el provecho al máximo. El máximo provecho que le sacabas a la Katana era para defensa personal. Mientras estabas caminando por la calle y en cuanto entrabas a un lugar la removías y te quedabas con el Wekizashi. Porque eran demasiado largas para usar dentro de una habitación. Y cuando estabas en el campo de batalla ibas a tener una Naginata, un Yari creo que le dicen las lanzas o un arco y flecha. Porque el caballo iba a ser el arma principal del samurái. Iba a estar montado caballo con un arco y flecha o con una lanza. La Katana era literalmente el arma secundaria. Como son la mayoría de espadas en un contexto bélico tienden a ser armas secundarias. Dice, la Katana tiene una aleación de acero en la parte de su filo. ¡Ay, Dios! Ahora se pueden romper las bolas con los aceros. Los samuráis rompían la Katana clavando de punta en una madera y la torcían un poco a la hoja. Y le daban un golpe seco con la mano y se partía. ¿Por qué alguien rompería su propia arma? ¿Qué provecho podrías quitar de hacer esto? No entiendo. ¿Por qué harían algo así? Repito, comparar armas y decir esta es mejor no tiene sentido alguno. El sentido es que cada uno sepa el arma que tenga. Y yo le contesté. Hola, primero que nada la Katana es una buena espada y me gusta. Pero precisamente lo que me quejo es la estupidez de que es la mejor en todo o que corta rocas y acero. No hablo desde la ignorancia. Todo lo que aprendí de espadas y de Ema desde que hice el video me confirma lo que dije con lo que ya sabía desde antes es correcto. Y no es cierto que no se puede comprar armas. Uno puede decir que un Smith & Wesson 22 tiene menos poder de fuego que un Smith & Wesson 38 Special. Y que por lo tanto causa mucho más daño. O sea, que el 38 causa mucho más daño. Independientemente de que ambas sean letales en manos de quien las sepa usar. De lo contrario, en toda guerra daría lo mismo el equipo que usen los soldados y sabemos que no es así. Ok, creo que mi respuesta fue bastante respetuosa y bastante coherente podríamos decir. No creo haber dicho nada que se podría objetar ahí. Acá esto es lo que me sorprende. Tengan en cuenta lo que yo les acabo de decir y lo que me responde él. Él me responde, hoy comprar una katana japonesa vale una fortuna. ¿Qué tiene que ver con lo que dije? ¿Qué tiene que ver con lo que dije? Hoy sería como usar una antigua arma de la cual puede servirte para defensa. ¿Qué tiene que ver con lo que dije? Como el famoso caso del samurái cordobés. ¿Qué tiene que ver con lo que dije? Él practicaba hacía 20 años con la katana y la tuvo que usar en ese caso extremo. ¿Qué tiene que ver con lo que dije? ¿Cuál es la relación con lo que dije? Y a propósito, el tipo está mintiendo. El samurái cordobés es un obrero metalúrgico que se defendió de tres criminales que se metieron en su casa para robarlo. Usó una katana que él tenía de adorno y los hirió gravemente. Él mismo dijo que él no es artista marcial, que él no había practicado. Él simplemente agarró la katana que tenía y empezó a golpearlos y con eso ganó. Él no es que estuvo 20 años practicando con la katana y que por eso se pudo defender. Esta gente está mintiendo. Y bueno, como lo que el tipo dijo es una mentira descarada sobre el samurái cordobés. De hecho, pueden buscar más sobre él. Pongan samurái cordobés en Google y van a entender de lo que estoy hablando. Es básicamente lo que les acabo de decir. Si quieren más data del tema, pueden hacerlo ahí. Pero como su respuesta no tuvo nada que ver con lo que yo dije y como mintió descaradamente el samurái cordobés, decidí responderle de esta manera. Lo admito, no es la forma más madura del mundo, pero decidí responderle de esta manera. Le dije, eso es mentira y te voy a pedir que no andes desinformando a la gente. Él tenía 78 años cuando lo robaron. Si no me equivoco, el hombre todavía no había llegado ni a sus 50. Esto es completamente falso lo que estoy diciendo. Solo estoy jodiendo. Él tenía 78 años cuando lo robaron. Y dice que entrenó kenjutsu desde los 3 años. Y obtuvo su primer dan a los 9. Por lo cual eran 75 años de práctica que necesitó para poder defenderse. Y su katana fue hecha por herreros del wudan. Eso es China, no tiene nada que ver con Japón. Y su katana fue hecha por herreros del wudan. No del satoshi. Satoshi es una palabra que me acabo de inventar por el famoso personaje que es un samurai ciego llamado Satoichi. No estoy hablando de nada que sea recierto acá. Fue hecha por los guerreros del wudan. No del satoshi. Que son la forja originaria de Japón. Mentira. Una de esas katanas y los hubiera cortado a los 3 de un solo tajo. Esas katanas al probarlas se dice que cortaban entre 5 y 15 cuerpos. Perdón. No, sí, sí. Entre 5 y 15 cuerpos. Y eran cuerpos de soldados japoneses. Con los que se probaban después de morir. Los 3 criminales que se metieron en sus casas. Ni siquiera usaron una armadura de bronce. Habrían muerto a la primera. Ok, miren. La verdad. La verdad. No me contestó. Acabo de hacerles el comentario. Y me dio gracia. Quería hacerles este video. Si responde o no. Probablemente lo vea. Miren. No me sorprendería que este tipo me dé la razón. O intente corregirme con... Bueno. En realidad el wudan. También era una de las herrerías japonesas antiguas. La verdad no me sorprendería. A lo mejor el tipo dice. No tengo idea de qué estás hablando. Esto no me suena. Y es. Ok. Venga. Lo hizo bien. Dice que practicó y ha ido. Así que asumo que algo de historia de Japón debe saber. Pero... Ok. Si me llega a responder básicamente dando... Ok. Eso es cierto. Pero en realidad me voy a reír muchísimo. La verdad que me voy a reír muchísimo si... Me voy a reír muchísimo si continúa la historia que le dejé. Pero... Bueno. Esto es en mi video en la katana. Por si quieren ir a verlo más adelante. Gente. Muchas gracias a todos por ver este video. Y... Ay Dios mío. Realmente. Eso fue lo que me descolocó al final. El final fue lo que me descolocó. Me contestó algo que literalmente no tenía absolutamente nada que ver con lo que yo le dije. No tenía nada que ver. Ey. ¿Qué tal te parece? ¿Cómo preferís la pizza? Bueno. No nos olvidemos que Henry Ford... ¿Qué? Dios. Eso es algo que me molesta en internet. Internet tiene dos cosas que... Hay muchas personas que primero son extremadamente imbéciles cuando están comentando porque no están a distancia de tu puño. Así que son todos tipos malos. Son todos duros. Sabemos que no se comportan como se comportan en su vida normal. Y también hay otra cosa. Y esto es lo que más me frustra. Hay veces que hablo con alguien y después me responde y me da la sensación de que no estoy hablando con un ser humano. Eso realmente me molesta muchísimo. El sentir, ok, no es un ser humano con el que estoy interactuando. Realmente eso lo detesto. Y eso fue lo que me pasó con el segundo comentario. Pero, en fin, gente. Espero que hayan disfrutado este video. Díganme qué les pareció. Y si revisaron el video y el tipo contestó... Y el tipo contestó... Si quieren poner el comentario acá, sería... A lo mejor pasa algo interesante. ¿Quién sabe? En fin, gente. Muchas gracias a todos. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle al me gusta. También, si te interesa ver más videos como este en el futuro, puedes suscribirte al canal. Y activar la campanita para que YouTube te avise en el futuro cuando suba más videos. También, si quieres y puedes ayudarme, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es haciéndote miembro del canal. Si te haces miembro, vas a poder ver publicaciones que son solo para miembros. Y vas a poder ver videos que son solo para miembros. También, si te haces miembro nivel 2, vas a ver algunos de mis videos antes que todos los demás. Y otra forma de apoyar es mediante Patreon. El enlace está en la descripción. Y dependiendo de cuánto dones, vas a poder acceder a distintas recompensas. De nuevo, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Chao.